buenos días o buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de presentación del programa antes de nada como acabo de anunciar de esta sesión va a ser grabada y posteriormente será colgada en la web de wii en la web de este proyecto para empezar quiero que quiero presentarnos este es carlos martirena mi compañero y yo soy anima y nosotros somos los sectores de este programa europeo en la sesión de hoy va a tener un poco la siguiente estructura en primer lugar vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es este programa en la que vamos a proyectar un vídeo de presentación después mi compañero carlos pasará pasará a explicar en profundidad o bueno con más detalle lo que es esta primera convocatoria en la que estamos ahora y para finalizar os haremos paso para que a través de echar nos hagáis llegar a vuestras dudas comentarios preguntas lo que fuere entonces vamos a empezar voy a compartir pantalla y les voy a proyectar el vídeo de presentación del del programa wii No sé si soy el único, pero no se escucha. Sí, no, no estamos escuchando nada. Y Noa, no se escucha el vídeo, ¿eh? No. Vaya, no se escucha nada. 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 Bueno, pues, a ver, voy a probar. Creo que me dice... Bueno, pues me parece que no vamos a probar desde aquí. A ver si tenemos suerte. Me decís, por favor... ¿Ese se oye? No. ¿Tampoco? No se oye, no. Vale. Pues... Ni se ve. No. Este tampoco se ve, efectivamente. Vale. Bueno, pues, debe ser un problema a la hora de compartir. Que por la razón que fue la imagen se ve, pero... ¿Qué tal? Sí, es solo una idea. Sí, es que además el compartir hace que se vea muy cortado. Si nos envían el link por chat y nos damos dos minutos para ver el vídeo y volvemos acá sin salirnos de la reunión. Vale, vale, de acuerdo. Bueno, pues, vamos a ver. Sí, está en la primera pestaña. Abajo tenéis el vídeo. Pero bueno, en cualquier caso no pasa nada, ¿eh? Podemos... Quiero decirlo, podéis ver en otro momento. Os lo voy a explicar ahora. Con lo cual, era un poco para hacer una pequeña introducción, pero no pasa nada. Vamos a seguir. ¿Os parece que sigamos? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, mira, bueno, entonces luego lo veis con tranquilidad en casa. Bueno, pues el programa... Muy buena. Tienen tanto gente, perdón. Vale. El programa WIC es un programa de doctorado internacional dentro del Dioricente 2020. Es un programa europeo cofinanciado por la Unión Europea y por el Gobierno de Navarra. Este programa va a constar de dos convocatorias. Esta primera, en la que estamos ahora, que abrimos el 8 de abril y finalizará el 8 de julio, en la que se ofrecen ocho ayudas. Y luego va a haber una segunda convocatoria, que tenemos prevista lanzarla a principios del 2023. El objetivo de WIC, ¿cuál es? Lo vais a ver también en el vídeo. Pues es que 16 investigadoras o investigadores de cualquier parte del mundo vengan a Navarra, en concreto a Pamplona, que es la capital de Navarra, a hacer un programa doctorado y una tesis doctoral en cualquiera de las dos universidades que tenemos en Navarra. No sé si conocéis, Navarra es una región que está situada en el norte de España, muy cerca de la frontera con Francia. Y es una región que, bueno, es conocida por el alto nivel o la alta calidad de su sistema universitario y por ser una región con una de las mejores niveles de vida a nivel de toda España. Como digo, quienes vengan a hacer el programa de doctorado en WIC, vendrán o a la Universidad Pública de Navarra o a la Universidad de Navarra. Estas son las dos universidades que participan en este programa. En total tenemos 49 sublíneas de investigación con sus respectivos grupos de investigación. Y estas personas podrán elegir libremente cuáles de estas sublíneas van a hacer su programa de doctorado y su tesis. En las áreas de WIC, ¿cuáles son? Pues son energía, mecatrónica, salud e inteligencia artificial. Esta última se aplica de manera transversal a las tres áreas anteriores. La Universidad Pública de Navarra participa con grupos de investigación en las cuatro áreas que acabo de mencionar y la Universidad de Navarra participa con grupos de investigación solamente en el área de salud. Además de las universidades navarras, WIC cuenta con la colaboración de casi una treintena de entidades entre las que se encuentran centros de investigación, centros tecnológicos, industrias, en las que los investigadores e investigadoras de WIC podrán realizar estancias, podrán realizar comisiones de servicio y recibirán formación a DOC en función del proyecto de investigación que vayan a realizar. Esta combinación entre lo que es academia, entre lo que son las universidades, con lo que es la industria, este otro pilar, digamos, de WIC, les proporcionar, bueno, pues, el tener una supervisión, por un lado, una supervisión académica que vendrá del supervisor que tenga en la universidad y de una mentoría industrial que lo elegirán, pues, de estas entidades que os acabo de citar. Entonces, la colaboración, esta doble tutoría, digamos, pues, va a hacer que estén completamente, bueno, tutorizados y guiados en todo su proceso de la realización del proyecto de investigación que quieran llevar a cabo. Además de la tesis y del programa de electorado, los investigadores e investigadoras también van a recibir una formación en que se denomina habilidades transversales, como son formación, por ejemplo, en introducción de la ética, en lo que es el programa de investigación, en introducción de la perspectiva de género, también en lo que es la investigación, información sobre la propiedad intelectual, sobre la transferencia de tecnología, etcétera. Y luego, por último, comentar también que estas ayudas, bueno, ofrecen contratos predoctorales de 36 meses de duración. En esta primera convocatoria son ocho contratos y las operaciones son otros ocho. Son 36 meses de duración con una dotación económica de un salario anual bruto de 32.400 euros que ascenderán hasta 36.000 euros en el caso de que esta persona venga con su familia. Además, este salario bruto también van a contar con una dotación económica para sufragar los gastos que tengan de traslado e instalación en Navarra. Otra dotación económica para los gastos que tengan para hacer estas estancias que hemos comentado en centros de investigación o tecnológicos o industrias. Y una dotación también para pagar los gastos que pueda tener a lo largo de, bueno, en el proceso de su proyecto de investigación. Y bueno, antes de pasar a la palabra del compañero Carlos, quiero compartir con vosotros un poco la web en unas líneas generales. Es una web muy sencilla, pero que, bueno, en estos proyectos europeos tienen gran importancia porque es el medio de comunicación entre vosotros y nosotros. Toda la información no es una web que se quede obsoleta y que siempre tenga la misma información, sino que durante todo el proceso de selección para estas ayudas la vuelves al punto al que tenéis que ir siempre para informaros. Entonces, me parece importante que le echemos un vistazo juntos. Entonces, voy a compartir la pantalla otra vez. Vale. Entonces, bueno, la web está en inglés como en castellano. El día pasado hicimos esta sesión en inglés y, bueno, ahora la estamos haciendo con vosotros en castellano. Como veis, está dividida en distintas pestañas. La página principal es la de inicio. Bueno, aquí solemos poner lo último. Por ejemplo, esta semana lo que pusimos es el anuncio de esta sesión. ¿Vale? Luego tenéis el vídeo, que ya lo veréis en casa. Bueno, aquí es una primera descripción de las condiciones y los criterios para poder participar en WIC. Sobre esto va a entrar luego mi compañero Carlos, no me voy a entender. Aquí tenéis la manera de también estar siempre al tanto de todo lo que pase en el programa, que es suscribiros a nuestra información. Si ponéis aquí vuestro email, lo recibiremos nosotros en nuestro correo y os mantendremos informados siempre por correo electrónico. Aquí hemos insertado un folleto también sobre el programa. Y aquí tenéis, bueno, lo que hemos hablado antes, los centros WIC que participan en Navarra, que son las dos universidades. Aquí tenemos la Universidad Pública de Navarra. Aquí tenéis el link, podéis entrar y ver toda la información que tiene la universidad. Y aquí tenemos la Universidad de Navarra, que es una universidad privada. Y a continuación, os ha parecido interesante poner un link también, al fin y al cabo vendríais a vivir y a trabajar en Navarra. Entonces, aquí podéis ir a la web oficial de turismo de nuestra comunidad y, bueno, y ver cosas que podríais hacer, que visitar. Y, bueno, haceros un poco una composición del lugar de donde vendríais, en el caso de ser las personas seleccionadas para esos primeros ocho contratos que estamos ofreciendo en estos momentos. En la pestaña de WIC, esta pestaña es muy importante porque aquí vais a tener lo que os comentaba antes, aquí aparecen las cuatro áreas de WIC y dentro de cada área tenemos las sublíneas de investigación. Y dentro de cada sublínea tenemos los grupos de investigación que participan en este programa, en el que vosotros libremente podéis elegir cualquiera de ellos. Esta es la oferta que hay, el 49, y vosotros, en función de vuestros estudios y demás, pues podréis elegir el que más, el que prefieráis. ¿Vale? Aquí cada grupo de investigación lo que ha hecho es redactar una pequeña ficha para que tengáis la información de lo que yo os hace. Vamos a abrir una, pues esta misma. Esta información es importante para situaros. Aquí lo que hace el grupo investigador, lo primero de todo, es poner a qué universidad pertenece. ¿Vale? La otra no, las solicitudes que estamos recibiendo ahora, está habiendo un poco de confusión. ¿Vale? Entonces tenéis que tener claro, si por ejemplo, que quisierais optar por este grupo de investigación, tenéis que poner en la solicitud, este no, pero la universidad pública de Navarra. Esta es la sublínea, desarrollo y fabricación de sistemas de generación de energía. Luego, el grupo de investigación lo que hace es deciros qué programa de doctorado deberíais cursar para poder hacerlo con la tesis con ellos. Y a continuación hacen una descripción de la línea. Dicen quién es el IP, la investigación principal, y cómo contactar con él. Esto ya sería para una segunda fase. Y bueno, más información que puede interesar. Entonces, bueno, esta pestaña, ¿vale?, de WIT, en la que esta es realmente importante para que veáis, bueno, pues, todas las sublíneas de investigación. A continuación tenéis información también sobre las entidades colaboradoras, que os he comentado que son casi 30. Y bueno, aquí las tenéis citadas por su nombre y a qué se dedican. Aquí es donde vosotros podréis hacer estas comisiones de servicio o estas estancias y donde también se os pondría, o sea, os daría la posibilidad de tener un tutor industrial. La siguiente pestaña es la de solicitudes. Esta es la importante, digamos, ahora para esta primera convocatoria. Aquí es importante todo. Como os digo, no hay demasiada información, pero la que hay es importante. Con lo cual, os aconsejo que, bueno, pues que la leáis con atención. Aquí hemos hecho un pequeño timeline para que os situéis con qué fechas estamos jugando para esta primera convocatoria. Ahora estaríamos en la apertura del proceso, que es del 8 de abril al 8 de junio. Desde junio hasta diciembre seguirá todo el proceso de selección y calculamos que los contratos se firmen entre enero y marzo del 2023, ¿vale? Para que vosotros, en función de vuestra situación vital y personal, bueno, pues decidáis a solicitarme estas ayudas o no. Como os digo, aquí tenéis toda la información para esta primera convocatoria, que luego mi compañero Carlos va a entrar sobre ella, con lo cual no voy a entrar. Pero, ya como os digo, es realmente importante que leáis. Aquí hemos colgado también la primera sesión que hicimos la semana pasada, en este caso en inglés. Aquí colgaremos también la que estamos haciendo hoy. La siguiente pestaña también es muy importante, porque es desde aquí, desde donde vais a hacer la solicitud. Como digo, la web de WIT y de en general de todos los proyectos europeos es el canal de comunicación y el canal principal. Entonces, es tan importante que desde la propia web hay que hacer la solicitud. Es un formulario muy sencillo, que luego va a entrar mi compañero a explicarlo, con lo cual no me voy a detener en él. Y, bueno, aquí tenéis las condiciones para ver si cumplís con los criterios de WIT, que también va a entrar mi compañero. En noticias y eventos van apareciendo, bueno, pues todo lo que vamos publicando en redes sociales y cuando hay cualquier publicación o cualquier rueda de prensa, aquí en la barra, pues también es una información que se cuelga de aquí. Y, por último, en la pestaña de contacto, al igual que en la pestaña de inicio, tenéis la opción de poner aquí vuestro correo, nombre y apellidos, mandarnos un mensaje y lo recibimos nosotros en el correo. Y, bueno, sin alargarme más, voy a dar un paso a mi compañero Carlos para que os explique en profundidad lo que es la primera convocatoria. Gracias. 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 y y y y y y A ver, vamos a dejar que se vea. A ver, vamos a dejar que se vea. Vale. Vamos a voltar a esta primera convocatoria de ayudas que está actualmente abierta. Volviendo un poco a la página web, como sabía, a la pestaña que os había indicado anteriormente, a INOA correspondiente a solicitar la ayuda, accedemos a un formulario muy sencillo que tiene sus pros y sus contras. Y el primer consejo que me gustaría daros es que antes de empezar a complementar este formulario y a introducir vuestros datos, os hayáis leído tanto el documento de guía del solicitante, donde a grandes rasgos os vais a poder saber todas las características principales de esta convocatoria, como si fuera necesario optar a un… o sea, si necesitáis en algún aspecto un detalle mayor todavía, el propio documento oficial de la convocatoria. También está colgado en la misma pestaña que la vía del solicitante. Está ya la resolución de la directora general nuestra, por la cual se aprueba la convocatoria con todos los detalles que, de manera resumida, aunque bastante amplia, también se contiene en la vía del solicitante. Y el segundo consejo sería, una vez que os habéis leído detalladamente esa vía del solicitante y ya os pongáis a cumplimentar el formulario, que tengáis también a mano en una carpeta todos los documentos que tendréis que adjuntar en vuestra solicitud. Porque es una limitación que tiene nuestra aplicación, es que no te va a guardar los elementos mientras los vas añadiendo. No vas a tener la posibilidad de guardar la solicitud, cumplimentar una parte, la guardas y, bueno, mañana ya adjuntaré otros documentos que ahora mismo no los tengo. No, esta aplicación no te va a guardar y no va a permitir editar posteriormente vuestra solicitud. La tenéis que cumplimentar en todos sus aspectos y enviarla. Y, por eso, conviene que tengáis a mano todos los documentos que os van a hacer falta. Entonces, un poco, vamos a hacer un simulacro de lo que sería una solicitud. Y, poniendo de manifiesto paso a paso todas las cuestiones que vais a tener que responder y los documentos que vais a tener que adicionar, porque en algunos aspectos estamos notando en las solicitudes recibidas que hay algunos errores que se repiten. Y, a ver si, dándoos un poco unas pinceladas, pues se pueden evitar estos errores. Bueno, entramos ya un poco en materia. El formulario, pues tiene distintas partes. Fundamentalmente, es una fase de datos personales. Fundamentalmente, pues, bueno, son datos identificativos, datos de contacto y datos, algunos, pues, con una función un poco estadística para que, posteriormente, como tenemos que reportar un poco todos los aspectos de esta convocatoria, pues, a nuestro proyecto PISER de la Unión Europea, con los datos estadísticos. Así, pues, se recogerá un poco la composición de género de las solicitudes que nos han llegado, ganancias, las nacionalidades, los países, datos de este tipo. Luego, hay unos campos, bueno, como todas las convocatorias de ayudas, pues, normalmente, pues, implican una serie, se establecen una serie de criterios que hay que cumplir. Una serie, también, de criterios que se van a seguir para puntuar y valorar esas solicitudes. Y, entonces, lógicamente, pues, hay que adjuntar todos esos documentos, tanto los acreditativos del cumplimiento de los requisitos, como los necesarios para la correcta puntuación de las solicitudes. Entonces, pues, siguiendo un poco esta línea, en el formulario, como os he dicho, en un primer momento, pues, veis unos datos identificativos que tendréis que cumplimentar. El nombre, el apellido, fecha de nacimiento, sexo, racionalidad... El número de pasaporte, como veis, no es estrictamente necesario. También sería una forma identificativa, pero bueno. El país, la ciudad, datos de contacto, en una palabra, y otros estadísticos, si queréis llamarlos. Luego, os hacen una serie de preguntas, por ejemplo, esta primera de la... Si tenéis obligaciones familiares, es importante porque, como ha dicho antes mi compañera, el tener obligaciones familiares va a suponer que tengáis una mayor dotación en la ayuda, por este concepto. También nos hacen una pregunta de si tenéis algún tipo de discapacidad. En este caso, no sería por una cuestión... O sea, no sería diferente la cuantía de la ayuda, por que la tengáis o no, pero sí que es una cuestión que se deberán tener en cuenta, nuestros evaluadores deberán tener en cuenta a la hora de valorar vuestro currículum. Sería una especie de mérito adicional que habría que tener en cuenta. Y luego ya entramos en una serie de campos que son los referentes al cumplimiento o no de los requisitos de la convocatoria. El primero de los requisitos es el cumplimiento de la regla de movilidad, que se llama la regla de movilidad así en el ARBOT. Este de los programas cofinanciados por la Unión Europea. La Unión Europea cofinancia programas de distintos países, pero siempre que no sean cerrados a los nacionales de esos países. Entonces, esta regla consiste en que para optar a estas ayudas en concreto, no podrán optar a estas ayudas quienes hayan residido, estudiado o llevado a cabo su actividad principal en España durante más de doce meses en los últimos tres años. Entonces, en el formulario de solicitud se os hace primero unas preguntas para ver si… Sería una especie de autochequeo de que cumplís o no las condiciones, ¿no? ¿Quieres contestar? ¿Has estado más de doce meses? Bueno, primero, si has estado en España, si has estado, pues ¿por cuántos meses? En función de eso, pues cumplirías, tú mismo estarías declarando si cumples o no cumples. Claro, lógicamente, no basta con responder a esas preguntas. Luego tenemos que tener la documentación acreditativa de que esa respuesta que habéis dado, pues es cierta y es real. Por eso, además de contestar a estas preguntas, y esto se va a repetir luego prácticamente en la mayoría de los campos que tendréis que cumplimentar, pues tendréis que añadir… Aquí, al final de este formulario, veis un poco todos los documentos que tenéis que aportar. Pues, por ejemplo, en este caso concreto de la regla de movilidad, aquí estaría el documento que tendréis que aportar como soporte a esa declaración que habéis hecho. Entonces, ¿qué documento en este caso concreto? Pues, aunque no es exclusivo, pensamos que el documento más adecuado para que podamos comprobar el cumplimiento o no de esa regla de movilidad, o de eso que habéis manifestado en las casillas anteriormente descritas, sería adjuntar en un único archivo PDF todas las páginas de vuestro pasaporte. Ahí tendríamos una evidencia de que, efectivamente, no habéis estado en España. Como os digo, esa va a ser la tónica del resto de los cámaros, pero vamos a ir un poco uno por uno. Perdona, una pregunta al respecto. Yo, por ejemplo, soy española y en los últimos años he estado viviendo en Europa y, claro, yo viajo sin pasaporte. Esa prueba ya no la puedo… O sea, tengo otro tipo de documentos, pero esa en específico no. Sí, como he dicho… Bueno, tan por hecho, el expediente académico, pues tan por hecho que si tiene el título tiene un expediente académico. Perdón, si no se ha acuerdado ahí… Lo que decía, no es la única forma de acreditarse el cumplimiento en este caso, como bien dices. Pues eso, has podido estar en Francia y para ir a Francia ponen una necesidad de pasaporte. Pues tendrías que poner, aportar cualquier documento acreditativo de que hayas estado en Francia. No sé si has estado haciendo un máster en Francia o has estado trabajando en el Instituto Pasteur. Pues aportar el documento del contrato o la matrícula del máster, un poco en función de sus circunstancias personales. Vale. Y aportar el documento alternativo a ese pasaporte que acredite las condiciones que has mencionado más arriba. Vale, gracias. Eso se va… vamos, es una cosa muy frecuente y que en muchos de los apartados voy a decir algo parecido. Seguiríamos con la otra cuestión, que es una de las más peleabundas en cuanto a los requisitos. O sea, el siguiente requisito que establece el programa, ¿cuál es? Tienes que ser lo que se llama un general stage researcher. O sea, pues bueno, en España los llamamos los investigadores predoctorales. Pero en el robot así europeo, pues es eso, ser un general stage researcher. ¿Qué es eso, ser un general stage researcher? Pues así como concepto, es el investigador que se halla en los cuatro primeros años de su carrera de gestión. Vale. ¿Y cómo se marca ese periodo? ¿Cuándo empiezas a contar? Pues nuevamente, con carácter general, la fecha a tener en cuenta es aquella en la que finalizaste los estudios que te permitirían, te habrían permitido embarcarte o matricularte en un programa de doctorado. Como caso general, insisto, sería la fecha en la que obtuviste el título de máster. La fecha en la que finalizaste el máster. El caso general, para poder operar esta convocatoria, es que hayas finalizado tu máster, entendiendo en esta ocasión el máster como el estudio que te permite embarcarte en un programa de doctorado, eso, en los últimos cuatro años. Por eso es la pregunta que se te hace. ¿Completaste los estudios, no dice exactamente el máster, sino los estudios que te permiten acceder al doctorado? Como regla general es el máster, pero hay excepciones. Fácil acceso a muestras de pañuelos. Fácil acceso a muestras de pañuelos. Fácil acceso a muestras de pañuelos. En España, que son las antiguas ingenierías superiores. Incluso hoy en día está la medicina. Y puede haber otras en otros países europeos que tengan esas características. O sea, en España, un médico o un ingeniero industrial que finalizó el sistema antiguo, podría matricularse en un programa de doctorado sin necesidad de incursar ese máster. En otros países puede haber esta misma casuística. Incluso en países de fuera de la Unión Europea, pues puede... Si nos acreditas que tú en México, pues habiendo estudiado ingeniería civil, estás facultado para acceder directamente en México a un programa de doctorado, se te admitiría ese estudio para poder solicitar la ayuda a este programa. Esas serían las excepciones. Pero, bueno, me he desviado un poco del concepto concreto que quería explicar ahora mismo de lo que sería el periodo del SEDEF, el Instituto de Researcher. Como os he dicho, tendrías que estar en los cuatro primeros años de la carrera investigadora. Y si no lo estuvierais, también podéis solicitar, si has tenido posteriormente a la obtención del estudio de máster, lo que se llaman carrer breaks, interrupciones de la carrera investigadora. De tal modo que... Pues yo justo acabé el máster hace cinco años. Vale. Pero si acabaste hace cinco años y me tuve que hacer el servicio militar, porque en mi país hay un servicio militar de dos años, pues tendrías que indicar en este recuadro lo que ha sido en tu caso, el carrer break, ¿no? Pues has estado, o has estado un año enfermo, o simplemente yo hice el máster y me dediqué, en principio no me dediqué a la carrera investigadora, sino que empecé a trabajar en la industria automovilística. Entonces, tendrías que motivar y datar en cuanto a fechas y periodos todos esos carrer breaks para que se te excluyeran del cómputo ese de los cuatro años y pudieras cumplir el requisito de seguir siendo Headrest Day Researcher. Y lo mismo que he comentado para el caso de la regla de movilidad, aparte de decir tus cuestiones personales y reflejarlas en este recuadro, una vez más tendrías que adjuntar la documentación probatoria correspondiente. En este caso, tendréis dos formas principales de adjuntar esa documentación justificativa de los carrer breaks. Una sería añadiendolas en este último documento a aportar, que se llama documento de circunstancias particulares. Este sería un poco, con el largo ciclista, un documento escoba en el que podríais ir adjuntando todas estas cuestiones particulares. O sea, tanto, por ejemplo, si tenéis la condición de refugiado, tenéis una discapacidad y, en este caso, también podéis aquí añadir las justificantes y los documentos acreditativos de esos carrer breaks. Que, por ejemplo, pues uno puede haber sido, como os he dicho, pues, que habéis estado enfermos. O sea, lo de bajo maternal o, no sé, cuestiones muy diferentes. Otra forma, también muy frecuente, está, yo opino que si los carrer breaks se deben a periodos en los que habéis trabajado en la industria o fuera del ámbito puramente investigador, lo más adecuado probablemente sería hacer esa indicación en el currículum que tenéis que aportar, que, como veremos más adelante, tiene una sección en la que tenéis que indicar vuestra experiencia profesional y, en ese caso, pues, allí estaría bastante claro. Pues, mira, del año 2018 a 2019 he estado trabajando en Siemens. Aquí, en el documento, en este último documento, el MJ que llamamos, que es el documento acreditativo de los méritos que podéis haber indicado en el currículum, pues, los aportaríais. Aquí aportaríais, en este caso, el contrato de esa empresa o el documento aprobatorio, como os he dicho, para acreditar ese carrer breaks. Ese carrer breaks, que, como os he dicho, es importante que quede claro el tiempo en el que ha tenido lugar ese carrer breaks y el concepto. O sea, claro, hay algunos casos que no están tan claros. Si decís, no, es que yo estuve estudiando, estuve trabajando en las Siemens. Ya, pero es que estuve en el departamento de I más D de las Siemens. Hombre, ahí ya estaríamos en un terreno espinoso. Si has estado, aunque hayas estado en las Siemens, has estado investigando, entre comillas. Entonces, bueno, habría que valorar cómo se cuantifica ese carrer breaks o si no se considera que no es un carrer breaks. Es una de las cuestiones un poco más peleaduras de la composición. Seguiríamos cumplimentando el formulario de solicitud. Aquí, después de esa cuestión, lo que te pregunta es si eres un refugiado o no. Lo mismo que he dicho en el caso de la discapacidad, pues son unas cuestiones que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar las solicitudes. Y entraríamos ya en otro bloque del formulario de solicitud, que hemos llamado... Creo que eso. Que es un poco, pues, donde tenéis que adjuntar las titulaciones que poseéis, las universidades donde las cursasteis, las fechas de comienzo y las de fecha de fin. Como ya os he dicho antes y ahora vuelvo a repetir, aquí de todas estas fechas que ponemos, la importantísima es la fecha de finalización del máster, porque con carácter general es aquella que vamos a tener en cuenta para contar el tiempo este de los cuatro años, para consideraros o no early stage researchers. Y también hemos puesto la fecha de finalización de la graduación por si fuera alguno de los casos que os he comentado antes. Algunos de los casos que las personas no necesitan haber cursado un máster y entonces sería esa fecha de finalización de esa licenciatura de ciclo largo, sistema antiguo o esos estudios de medicina, por ejemplo, en el caso español, que te permiten acceder a este programa sin necesidad de cursar el máster, pues sería esa fecha que tendríamos en cuenta para contar esos cuatro años. Y luego aquí tenemos el otro requisito que tenemos en este programa, que es el del conocimiento de inglés. Aquí a lo mejor hemos sido un poco demasiado exigentes porque, o sea, este requisito no es solo tener un nivel de inglés, de conocimiento de inglés nivel B2, no. El requisito literal y textual es tener certificado de que tienes ese nivel de inglés. Entonces, o sea, no, desgraciadamente, es una pregunta que nos hacen mucho, no valdría si, pues, pues, yo tengo un nivelazo de inglés, pero no tengo ningún certificado, pues, ya en la entrevista, ya me haréis la prueba o ya, no sé, no, no va a haber una prueba. O sea, el requisito es tener, antes de que finalice el plazo de solicitudes, uno de estos certificados que acreditan el nivel B2. O sea, es tener el certificado, no tener el nivel, tener el certificado de ese nivel. Entonces, se admiten estos certificados. Y hay una vía de exención, pero que es, o sea, no tendréis que aportar un certificado si sois naturales de algunos países de habla inglesa o si habéis cursado estudios de grado o de máster en uno de esos países de habla inglesa. Y una vez más, pues, lo de siguiente, tendréis que marcar la casilla correspondiente. Pues, si yo tengo el certificado ELETS, pues, marcáis la casilla y adjuntáis aquí el documento acreditativo correspondiente, que en este caso sería este, el que hemos llamado documento ELETS. El documento certificado es lo mismo. Si tendríais una de esas excepciones, pues, si sois naturales del País Unido, en esta reunión no creo que haya muchos, pero bueno, pues, aquí adjuntaríais el pasaporte o el documento acreditativo de que sois naturales de ese país. Y si fuerais, si os acogíais a la instrucción vía de haber cursado un máster en Inglaterra, por ejemplo, pues, aquí adjuntaríais ese máster. No os importe repetir documentos. O sea, puede ser que el mismo documento que es el acreditativo de que sois naturales del Master, pues, lo utilicéis doblemente luego para acreditar la exención de la necesidad de aportar el certificado de inglés. Entonces, luego entraríamos en una, voy a extender un poco, entraríamos en un bloque que se llama programa de doctorado, que tiene cierta, este bloque ha sido en el que más errores estamos recibiendo y detectando en las solicitudes que nos han llegado hasta ahora. Tiene cierta lógica porque os estamos pidiendo en este formulario, tal y como está diseñado, os estamos pidiendo los datos en un orden que no coincide con el más lógico, tal y como tenemos diseñado el programa. Y me explico. Como os ha comentado antes Ainhoa, lo fundamental de cara a la solicitud de ayuda es identificar muy correctamente el grupo de investigación o la sublínea concreta a la cual vais a optar. Entonces, pues, un poco tendríais que ir a, si fuerais a la pestaña de la web de WID donde están las líneas de investigación, como antes os ha indicado mi compañera, abriríais la ficha del grupo elegido, por ejemplo, si elegís el grupo 2F3, F3, el, bueno, bueno, este es el 2F3 o el que sea, pero bueno. Una vez que habíais identificado este programa, este grupo de investigación, tenéis que fijaros muy detalladamente en el programa que deberéis cursar, que en este caso sería el programa de medicina aplicada y biomedicina, y a qué universidad pertenece. En este caso sería la Universidad de Navarra. Os digo esto porque a la hora de cumplimentar el formulario, el orden va a ser el inverso. El orden en el que empiezan las preguntas va a ser el inverso. Entonces, si vosotros no os habéis fijado en el que, sobre todo esto ocurre, en el área de salud, de manera más importante, porque es el único área en la que hay grupos de investigación de las dos universidades y programas de doctorado de ese ámbito de salud en las dos universidades. Entonces, en el formulario, el orden en el que os piden los datos es el inverso. De entrada os piden, ¿de qué universidad? Entonces, si no os habéis dado cuenta, y además como se llaman parecidos, como lo dice mi compañera, pues podéis elegir aquí, erróneamente, Universidad Pública de Navarra. Aquí luego, una vez que habéis elegido esta universidad, en este desplegable ya solo os van a aparecer los programas de esta universidad. Entonces, siguiendo un poco con el error, pues vosotros que habíais elegido un grupo de investigación del área de salud, pues le decís, ah, pues este doctorado en Ciencias de la Salud. El área de salud. Y el grupo de investigación, pues este, no me acuerdo cuál era, pero bueno, dos F3. Y entonces, aquí veis el error, habíais cogido un grupo de investigación de la Universidad de Navarra y aquí habéis elegido la otra universidad y un programa de doctorado de la otra universidad. Por eso, a la hora de cumplimentar, tener delante la ficha esta del grupo de investigación y, a la hora de responder a estas preguntas, pues ya responderéis correctamente. Elegiréis la universidad correcta, la universidad a la que pertenece ese grupo, que sería la Universidad de Navarra. En el desplegable ya os aparecerían solamente estos dos programas de doctorado, de los cuales el que vosotros teníais que aplicar, y era el que aparecía en la ficha de este grupo, que es el de medicina aplicada y biomedicina. Pero, entonces, ahora estaría ya correcta la solicitud. ¿Os parecería una tontería? Lo insisto mucho porque ha habido un alto porcentaje de errores en este sentido. Motivados, en buena parte, por este orden diferente al lógico y adecuado de pedir los datos. Bueno, aquí adjuntaríais los datos de la persona que os recomienda y añadiríais, como siempre y una vez más, pues los documentos, en este caso, todas las dos cartas. La recomendación letra 1 y la recomendación letra 2. Entonces, si hemos seguido un poco el orden de todo a cumplimentar el formulario que os estamos diciendo, ya tendríais prácticamente todos los campos cumplimentados y la mayor parte de los documentos a adjuntar ya estarían también, ya los habréis adjuntado. Bueno, ¿cuáles os quedaría? Tres documentos que son no los acreditativos de cumplimiento de requisitos, sino los necesarios para la correcta puntuación de las solicitudes, que son fundamentalmente tres. Uno es el expediente académico, otro es el currículum vite y otro es lo que hemos llamado la expresión de interés. O sea, serían esos tres documentos. El primero de ellos, el expediente académico, tenéis que apuntarlo como un solo documento junto con la titulación correspondiente. En algunos casos, será un mismo documento en el que figure la titulación y el expediente académico. En otros, por un lado, tendréis el diploma correspondiente y en otro documento el expediente académico. Pero tendréis que fusionarlos en un mismo PDF y adjuntarlo aquí. Será el documento TIT1, que como viene ahí, incluye la titulación oficial, el diploma oficial y el expediente académico. El siguiente, los otros dos documentos bueno, aparte de las cartas de recomendación, que esas ya están explicadas y como tenéis que apuntarlas, otro documento importantísimo para la correcta puntuación de las solicitudes es el currículum vite. Ese currículum vite hay un modelo estandarizado que tenéis que utilizar. También en las solicitudes que hemos recibido hasta ahora son excepciones los que utilizan ese documento estándar que tenéis que seguir. O sea, procurar utilizarlo ese documento. ¿Lo tendréis a vuestra disposición? Vamos a la pestaña solicitudes y aquí tenéis plantillas, como veis, plantilla de currículum vite y plantilla de expresión de interés. Usamos la... Abrimos la plantilla de... Más que estos, bueno, estos, pues, nos he intentado homogeneizar un poco, pues, el tipo de letra, la extensión, que si los márgenes quieren citar. Pero más que esa formalidad de que sea también en 2011 o 2012, sí que nos gustaría que sigáis este esquema, este esquema que se os pone aquí. O sea, que indiquéis vuestra titulación o titulaciones, si tenéis otros estudios, pues lo mismo. Ayudas y premios que hayáis podido obtener. Siempre relacionados con la investigación, se entiende. Méritos investigadores. En cuanto a la acreditación de estos méritos, hemos optado por una cosa intermedia que tenéis que exponer, hombre, a nivel predoctoral tampoco es que supuestamente tengáis una extensión demasiada de artículos y demás, pero bueno, todos nos hemos limitado a que dispongáis los cinco más relevantes y la manera de la justificación daremos por válido no sé que aportéis el enlace o la forma de ver que ese mérito y en aquellos casos en los que no sea posible o sea, la identificación digital, por así decirlo, o señalar una URL donde podamos visualizar ese mérito, sí que tendréis que aportarlo en el documento que hemos citado anteriormente del documento acreditativo de los méritos o sea, ese documento ahí tendréis que acreditar todos aquellos que no hayan podido ser que no puedan ser convolvados electrónicamente por decirlo de alguna manera luego aquí tenemos por una parte están las publicaciones que hayáis podido tener por otro lado pues aquí está un poco más destinado a participación en congresos presentaciones conferencias y demás también otro apartado de participación en proyectos de investigación y luego otra serie de méritos que pues 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 posiciones que habéis podido tener de profesores entendiendo que como profesor por lo menos un poco en el concepto aquí de España que igual en todos los países no es así pero bueno aquí el profesor es personal docente investigador o sea lo ha unido ¿no? el jefe de docencia y supuestamente investigador y bueno y otra serie de méritos adicionales que podáis exponer tanto experiencia profesional como con otras habilidades y demás aquí como os he dicho os vuelve a dar pie a señalar los carros que hayáis podido tener o sea en el caso que necesitéis acogeros a los carros para poder ser considerado el liste de research pues esta sería la forma más idónea de reflejarlo y la otra plantilla sería la de la expresión de interés aquí vamos más que cuestiones de formato y de tal es importante que tengáis algo claro el concepto de lo que es esta expresión de interés esto es lo más a mi juicio lo más importante los candidatos deben presentar una breve propuesta de investigación y explicar la adecuación de llevarla a cabo en el marco de este programa WIC y de el grupo de investigación y universidad que habéis escogido también indicar vuestra motivación para ser seleccionados y el impacto que creéis que recibir esta ayuda podría tener en vuestra carrera investigadora aquí también un consejo un poco personal que os doy porque también por lo que he visto en muchas de las solicitudes que nos llevan hasta ahora tener en cuenta que este documento va a ir destinado a los evaluadores o sea quien va a ver este documento y os va a poner la puntuación va a ser el evaluador no el investigador del grupo que habéis elegido os lo digo porque yo he visto unas cuantas de las expresiones de interés que nos han llegado y parecen destinada un poco al investigador principal del grupo escogido pensando tal vez que ese investigador va a ser el que va a seleccionar a la persona para incorporarse a ese grupo y el programa WID no está diseñado así el programa WID presenta una serie de grupos de investigación que se ofrecen como veis son más de 40 y solo se van a conceder 8 ayudas y los lógicamente los investigadores principales no son los que van a a escoger las solicitudes va a ser el panel evaluador eso es lo que lo más importante en este caso de de esta plantilla bueno lo más importante a mi juicio más que lo que podamos poner perdona tengo una pregunta sobre esto hasta qué punto hay que hacer el project proposal o sea qué vale más un poco explicar la motivación y por qué quieres ese grupo o explicar bien cuál es el proyecto que propone no sería lo primero claramente bueno ahí para no mojarme del todo os digo que esa es mi opinión y bueno eso es y tal y como está diseñado el programa creo que es lo lógico y respondiendo un poco a tu pregunta claramente sería esa primera parte la de la motivación y tal porque por eso se llama expresión de interés la propuesta de investigación propiamente esa va a ser presentada en la segunda fase únicamente solo por aquellos que superen esta primera fase quienes superen esta primera fase que van a ser las 10 mejores solicitudes de cada una de las cuatro áreas o sea un máximo de 40 personas van a ser las que pasen a esa segunda fase y en esa segunda fase precisamente lo que hay que aportar es la propuesta de investigación esa segunda fase esperamos que para para cumplimentar esa propuesta de investigación lo lógico sería que contactarais con los responsables del grupo y de alguna manera presentarla no diré de manera conjunta pero bueno si sería orientada y ahí sí que ahí os podéis explayar un poco más tampoco mucho pero bueno para entendernos la expresión de interés son dos páginas como máximo de extensión en la propuesta de investigación que se presentará en la segunda fase ya son cinco y ahí sí que hay que expresar con un poco más detalle y aproximación vuestra propuesta de investigación la metodología que preveréis bueno no sé yo creo que respondo un poco a tu pregunta y y bueno pues yo creo que con esto adjuntando esto esto serían los últimos documentos como os he dicho los necesarios para la correcta puntuación de las solicitudes os hago también hincapié en el contenido de estos últimos documentos porque claro estos no son acreditativos de requisitos entonces si presentáis un documento que no sirve para nada todo esto que os he dicho pues no lo vamos a decir no hay nada que subsanar o sea me explico así se va a quedar quiero decir es un documento pues a mi juicio obtendrá una peor puntuación es muy probable que obtenga una peor puntuación pero no se os va no se os va a pedir que o sea no vamos a decir oye este documento yo creo que no está muy bien hecho presenta a nosotros no así se va a quedar porque ese es correcto formalmente no implica cumplimiento o no de requisitos y va a ser admitida probablemente en tu solicitud y vaya a evaluar así se va a quedar no os vamos a dar oportunidad a subsanarlo bueno pues eso ese ya sería el último documento a aportar y bueno aquí tendríais que son un poco formalidades porque bueno un poco imposiciones de la ley de subvenciones de Navarra pues que autorizas a que el departamento haga las comprobaciones correspondientes que no tenéis deudas en la hacienda de Navarra y demás y pues ya pulsaríais como os he dicho una vez que está todo complementado porque si si os falta alguna de estas cuestiones que tienen asterisco que son prácticamente son muchas o casi todas no os va a dejar bueno os salió un mensaje de no va a estar debidamente complementado pero una vez que hayáis puesto todo y le dais al botoncito pum la solicitud ya está enviada y no se puede cambiar nada o sea para cambiar algo tendréis que mandar otra otra solicitud completa o sea tendréis que volver a si os habéis confundido ahí bajo os dais cuenta que pues eso la titulación del master pues habéis metido habéis repetido el grado o yo que sé pues tendréis que hacer una nueva solicitud si queréis cambiar algo tenéis que hacer una nueva solicitud la otra si os dais cuenta que os habéis confundido una cosa no sé un documento acreditativo de requisitos por ejemplo pues sería probablemente en la cuando publiquemos la lista provisional de admitidos pues estaréis en los en los estudios pero con posibilidad de subsanar entonces podríais aprovechar que si necesidad de hacer una una nueva solicitud completa en ese periodo de subsanación de subsanación afundaríais el documento concreto que os falta y bueno pues con eso ya ya estaría cumplimentada la solicitud y y entraríais ya en el proceso de tramitación de la convocatoria que bueno como ya os ha esbozado antes mi compañera el timeline previsto es este y para desglosarlo un poco más porque aquí bueno pues aquí podéis ver que el 8 de junio acaba el plazo de presentación de solicitudes y luego así genéricamente decimos pues vale de junio a diciembre es el proceso de selección ese proceso de selección este proceso de selección tiene dos pases primordiales bueno una vez cumplen el final llegado el 8 de junio tendremos un mes para la fase de admisión en ese mes publicaremos primero una lista provisional de personas admitidas y excluidas y como os digo dando una semana de plazo para subsanar finalmente ya publicaríamos la lista definitiva de personas admitidas y excluidas esas personas pasarían a ser evaluadas en esta primera fase por un panel evaluador un panel evaluador que está compuesto por 12 personas tres expertos en cada una de las cuatro áreas y van a ser ellos los encargados de hacer esta preselección los criterios de puntuación podéis verlos en el documento de la guía de solicitante o en el documento oficial de la convocatoria y como os he dicho antes en esta primera fase seleccionarían dentro de cada una de las cuatro áreas las 10 mejores solicitudes que pasarían a la segunda fase esta puntuación de la primera fase sirve solo para esto para la preselección o finalmente la puntuación final no será la suma de la que tengas en la primera fase y la que tengas en la segunda no la única puntuación final será la que obtengáis en la segunda fase en esta segunda fase se evaluará además del currículum las cartas de recomendación y toda esa documentación que habéis aportado en la primera fase ya la propuesta de investigación propiamente dicha y la adecuación al grupo de investigación y a la línea que habéis escogido y aquí se seleccionarán en esta segunda fase quien realizará la evaluación cada solicitud será evaluada por cuatro personas dos miembros del panel evaluador anteriormente citado y dos expertos internacionales que en este caso serán de una agencia evaluadora aquí de España que es en este caso una agencia evaluadora de cada familia evaluadora entonces como digo serán esas cuatro personas las que evalúen cada solicitud y en ese proceso se seleccionarán 16 solicitudes ocho formalmente serán las ocho que recibirán la ayuda y otras ocho quedarán en una lista de reserva para diversas circunstancias que pueda haber en el proceso porque superado esta segunda fase que os digo hay una fase de entrevistas una fase de entrevista que no supone puntuación adicional pero que va a servir para esperemos que no sea necesario pero un poco para asegurarnos de la adecuación de las puntuaciones otorgadas y de la información suministrada por los por los investigadores o sea un poco por decirlo para entendernos rápidamente no va a suponer una puntuación adicional pero sí que en algún caso esperemos que no sea necesario puede suponer una descalificación de alguna manera ya digo esperamos que no que no tenga lugar pero por poner un ejemplo así un poco extremo pues si en la entrevista uno de los requisitos es el dominio de inglés y vamos en la entrevista y la persona vemos que tiene verdaderas dificultades de expresarse en inglés pues podríamos replantearnos del caso y excluir a esa persona y en ese caso entraría como sustituto una de las ocho personas de la lista de reservo superada esa fase de entrevista y viendo que ya haciendo los cambios que ya han podido surgir pues en esta fase de entrevista esperamos que sea en el mes en las primeras semanas del mes de diciembre y acto seguido ya sin solución de continuidad se dictaría la resolución concediendo esas ayudas a finales de año finales de ese mismo mes de diciembre y posteriormente ya con las ayudas en firme concedidas habría un periodo de tres meses ampliable pero en principio está previsto que dure tres meses para que esas personas seleccionadas pues cumplimenten todos los trámites de visado que sean necesarios para poder llegar a Navarra y formalizar el contrato y empezar a a disfrutar de las ayudas o a ejercer la actividad investigadora como quieras llamarlo y eso sería un poco el esquema general en los plazos en los que nos manejamos y ahora no sé si tenéis alguna duda os ha surgido alguna duda o alguna aclaración pues ahora podéis hacerla de mi voz o a través del chat o queráis hola buenas tardes puedo hacer una tengo varias dudas puedo plantearlas por favor sí respecto a las cartas de auspicio estas deben ir en inglés o en español o es indiferente no toda la documentación de la convocatoria tiene que ir en inglés toda ok perfecto y por ejemplo en mi caso yo realicé una maestría pero era online realizada en España en ese caso yo no estaba de forma presencial en España pero el título sí fue otorgado en España en ese caso me inhabilitaría para la presente convocatoria en principio no en principio directamente no pero bueno es también una cuestión un poco peleaguda tendríamos que tener en cuenta los meses y y ver si hay alguna manera de discernir entre periodo presencial o no presencial no me atrevo a contestarte tajantemente y en ese caso me serviría un certificado de la universidad diciendo que la maestría que se ha cursado durante el año 2020-2021 fue de forma online pues sí es lo que te digo se abre un poco la interpretación pero bueno en principio formalmente pues podría decirse que cumples estrictamente pero bueno como te digo me alberto ciertas dudas sería una cuestión un poco que tendría que que decidir la comisión del programa es un una cuestión que se abierta un poco a debate y a discusión ok vale gracias 10 pues en los campos referentes al título pues como he dicho hay que adjuntar tanto el diploma de ese título como el expediente académico del mismo hay que tener en cuenta que uno de los elementos a valorar sobre todo en la primera fase con mayor importancia es el expediente académico entonces tenéis que adjuntarlo tanto tanto sobre todo en el grado pero también en el en el el máster como os he dicho tendríais que si lo tenéis en documentos separados tendríais que fusionarlo en uno que contendría los dos elementos o sea que se vea claramente la titulación porque otro aspecto también que no hemos comentado pero también es importante claro tenemos que asegurarnos de alguna manera que la titulación los programas de doctorado en las universidades navarras españolas yo creo que en todo el mundo pero bueno por lo menos las de aquí en algunos casos están cerrados a una serie de titulaciones o sea pues yo quiero hacer el programa de doctorado que hemos mencionado antes el de medicina aplicada y biomedicina pues es probable que solamente puedan acceder a ese programa pues los que tengan una titulación en medicina en farmacia en biotecnología o no sé qué entonces pues vosotros podéis ser de cualquier país y unas tened unas titulaciones que no que las comisiones de doctorado de las universidades no tengan tan claras entonces por eso tenemos que tener un poco la mayor información posible de de que es ese título que asignaturas tiene y si de alguna manera se puede homologar no en el sentido literal de homologación del título pero si puede si las comisiones de doctorado de las universidades admitirán a esa titulación para cruzar el programa de doctorado yo tengo otra pregunta si es que hola Ricardo de Chile yo tengo una pregunta con respecto a la certificación de 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 lo que me admitiría a un doctorado al doctorado yo tengo una licenciatura en Chile que sería un bachelor 2 creo allá y no tengo un máster pero sí tengo un doctorado ya hice un doctorado que acabó en septiembre del 2020 entonces no no puedo entender que eso sería una habilitación para para el doctorado acá lo contrario ok eso ya eso quiere saber total o sea no puedo ir a este programa quienes ya tengan un título de doctorado entiendo ya si es que tal vez eso podría estar más explícito en las bases porque no hay un término un punto excluyente con respecto a la obtención de un doctorado previo pero sí entiendo el punto solamente que tal vez podría ser más informativo para gente que haga la postulación sí entiendo muchas gracias hay alguna pregunta más queréis comentar alguna otra cosa en la web tenemos también un documento de preguntas frecuentes que hemos ido recopilando todas las que nos han ido llegando a través de correo electrónico está colgado entonces también sería interesante que bueno ahí tenéis que lo leyeseis por si acaso alguna de las dudas que podáis tener os encajan y bueno las tenéis ahí no solicitudes ahí yo tengo una duda sí buenas ¿cuánto dura el programa? ¿cuál es la elaboración del programa? las ayudas que se concederán se tendrán una duración de tres años las ayudas son de tres años y el programa como tal ¿cuánto dura? bueno el programa dura cinco años pero en esos cinco años tienen que desarrollarse las dos convocatorias que vamos a lanzar o sea en realidad la participación de un investigador en este programa duraría tres años la financiación de la ayuda sería un contrato de tres años en ese periodo tiene que realizar la se programa doctorado y la tesis doctorado ok muchas gracias de nada sin más preguntas entonces parece que no bueno bueno pues como ya es muy tarde vamos a dejarlo aquí en cualquier caso que sepáis que bueno siempre tenéis el correo electrónico que es with arroba navarra navarra punto es también lo tenéis en la página web podéis escribiros escribirnos para cualquier consulta que tengáis si aquí tenéis lo que ha dicho mi compañera en la pestaña de factitudes tenéis el el documento de preguntas frecuentes vale aunque en su mayor parte hemos intentado precisamente en esta sesión dar respuesta a las preguntas frecuentes que tenemos hasta ahora van surgiendo cada día pero bueno ese documento lo vamos actualizando entonces todo lo que nos va entrando lo vamos añadiendo entonces bueno pues si ya no hay más preguntas y visto la hora que lo vamos a dejar aquí gracias por acompañarnos y nos quedamos a vuestra disposición para lo que necesitáis recordad que el 8 de junio acaba el plazo y desearos mucha suerte a todos y a todas gracias venga gracias a vosotros